El cambio climático en Nepal. Para empezar, el calentamiento global se atribuye principalmente al aumento del uso de combustibles fósiles. Es el calentamiento gradual de la temperatura de la atmósfera por culpa del efecto invernadero. Centrémonos ahora en la contaminación en Nepal. La capital de Nepal se encuentra en un valle, donde la contaminación del aire queda atrapada entre las montañas. Otra de estas causas es que hay miles de coches más que personas y el humo que dejan ir contamina muchísimo el medioambiente en Nepal. Una de las cosas más importantes es que los habitantes de Nepal usan una de estas mascarillas para evitar contaminarse. El smog es una nube formada de CO2, humo y polvo y en los museos tienen que envolver las deidades con papel para protegerlas. El 31% de 28 millones de personas se están quedando sin dinero. Las temperaturas aumentan cada día más. La agricultura disminuye. Cada vez hay más polvo y también contaminación.